En rotación que llega Ricky, tengo la esperanza de que ahora sí me pueda contar la sorpresa. Ay, ¿qué trae Ricky? A ver. Este es un premio internacional que quiero que lo leas. A ver. Y se lo dedico a toda, a todos mis seguidores. Instituto Verificador Canciones Audiovisuales otorga distinción internacional especial a Ricky Maravilla por ser ídolo de la música tropical y haber logrado superar el billón de audiovisualizaciones en las más importantes redes sociales existentes en todo el continente. Este es un premio que viene de Mariano. Un billón. Un billón. Sí, sí, un billón. Felicitaciones, Ricky, que lo tengo mientras para que ahora no te pongas nervioso. No es que me voy a quedar con tu premio. Estoy nervioso. Preparado, Ricky, entonces, vamos a ver si reconocemos a los famosos. Preparado, listo, ahora. Pata. Sofía Samo lo era. Ay. A ver. Mira. Este canta. Paso. Tony Bennett. Eh, Sandra. Sandra. Adriano Vic. Correcto. Eh. Adriana Salgueiro. Eh. Eh. Juan Ramón. Juan Ramón. Juan Ramón. Blu. 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 Ahí va. Sí, 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 sí. Tato Gore. Eso. Ahí vamos. Mi, me... Sí. Eh... Mi, mi... No. No. Pítame lo. Eso. Ahí vamos. Próximo. Es. Dos. Uno. La banda. Bien. Ajá, era la banda. Bueno, bien. Costó, pero empezaron a llegar los nombres, eh. Tardaban en llegar. Sí, no, pero a mí también me tardaron en llegar, así que para mí eso no es un problema, Ricky. Es parte de la naturalidad. ¿Cómo fue? ¿Cuántas metió? Cuatro a ciertos. Cuatro a ciertos. Más o menos. Más o menos. Pero con ese premio, ¿qué querés, Ricky? ¿Qué tal?